El Instituto de Capacitación y Productividad INTECAP, en su 13 edición, presentó a las empresas nominadas al galardón a la productividad y competibilidad Ricardo Castillo Sinibaldi a empresas de diferentes sectores de Guatemala por su rendimiento y capacidad en el país. Yo he trabajado desde muy joven en las cámaras, he trabajado en deporte, he trabajado en cultura, he trabajado en turismo, siempre tratando de que las acciones que llevemos a cabo sean acciones que tengan una representación y una actitud positiva para nuestro país. El que hayan nombrado este premio de productividad y competitividad con mi nombre, pues realmente me hizo sentirme muy honrado y muy orgulloso, pues realmente viene a coronar un esfuerzo que uno hace como buen guatemalteco para que podamos tener lo mejor en Guatemala. Yo le diría a las personas que están empezando, que no claudiquen, que trabajen de sol a sol. Un empresario no puede trabajar ocho horas al día, un empresario debe trabajar las horas necesarias del día para que pueda ser su empresa grande y que sea él el que conozca realmente cuál es su producto y cómo puede mercadearlo. Hoy hay muchísimas empresas que se inician y que pueden agarrar el ejemplo de muchas empresas guatemaltecas que se hicieron de la nada y que hoy son empresas exitosas y que están demostrando frutos para nuestro país. Así que jóvenes, sean creativos, sepan lo que deseen y trabajen de sol a sol y principalmente sean honrados. En el evento fueron nominadas 16 empresas de Guatemala, las cuales fueron seleccionadas con el apoyo de cámaras y asociaciones de la nación. La entrega del galardón se realizará el 30 de noviembre del presente año.